Bienvenidos a un nuevo video, recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. En esta ocasión vamos a hablar sobre un acontecimiento histórico puesto que Daisy Dijones acaba de ganar una medalla de oro en halterofilia, convirtiéndose así en la primera mujer medallista olímpica de Ecuador. Esta noticia en particular ha enorgullecido a un sinfín de personas puesto que sin duda alguna estamos hablando de un hito en el Ecuador. La ecuatoriana ganó la persea dorada en halterofilia de 76 kilogramos este domingo en Tokio. Es la primera mujer que se sube al podio en unas olimpiadas por lo menos representando al Ecuador, de verdad que esta noticia ha sido una completa locura. En declaraciones difundidas comentó, pasé momentos duros, perdí a mi madre Sandra y hace poco a mi hermano Javier Palacios por quien estoy aquí. Y todos mis logros son dedicados a su memoria. Enhorabuena a Daisy Dijones, se le desea lo mejor del mundo. Como un dato curioso pues también la mexicana Aremi Fuentes logró bronce en esta misma competición. Así que bueno, felicidades a las dos.